¿Qué pasa con las familias de los desaparecidos? Como vos bien decís, hijos, familiares, muchos de los familiares también que ya son gente mayor y que en este momento les toca recuperar esa memoria, traerla al presente y hacerle saber a toda una generación que como yo, como mis compañeros no hemos vivido la dictadura, lo que implica. Por ejemplo, recordábamos hace un rato en la charla previa el hecho de que hay uno de los chicos que declaró que tiene más años que su padre cuando desapareció, lo cual es casi sentirse empatado en esa experiencia de vida que él tiene y sentir que su padre muchas de esas experiencias que él pudo vivir no las ha vivido. Y eso un poco también nos acerca a la situación que vivimos como sociedad, de que hay toda una generación que no está, docentes que no tuvimos, primos que no conocimos, secretarios generales de algún sindicato que no hubieron, periodistas que no están. Y eso hubiera cambiado mucho de nuestros lugares seguramente en la sociedad porque hubiéramos tenido distintos ejemplos a los cuales seguir, distintas personas que hubieran modificado mucho o poco, no lo sabemos, el marco social en el cual nos desarrollamos como seres humanos. Y me parece que eso es un poco lo que estamos viendo. Estamos viendo una sociedad que tuvo que reconstruirse a partir de la memoria y que si no hubiera sido tanto por los organismos de derechos humanos como por las madres, quizá muchos de nosotros no sabríamos muchas de las cosas que sucedieron y no tendríamos la posibilidad de cerrar una página de la historia, pero no cerrarla para olvidarla, sino cerrarla de la forma que debía haberse hecho con justicia y con memoria. Algo que siempre nos dicen las madres, nos dice Oscar Ragni también y Noamide Abrune, todos los militantes de derechos humanos, los derechos humanos se tienen que defender hoy. Si bien hay una lucha por la memoria y una lucha por la recuperación de la memoria histórica sobre el golpe de Estado, creo que los 24 es un compromiso con seguir defendiendo la educación pública, seguir defendiendo la salud pública, seguir acompañando a los distintos sectores que defienden los puestos de trabajo, como los obreros de Sanó, los obreros de la Cerámica Neuquén, que continúan con su lucha. Y me parece que es una renovación del compromiso, es un gesto de cariño de nuestras madres. En este caso, en el medio de la pandemia, nos obliga a ser más creativos, ya que tenemos que cuidarlas a ellas y cuidarnos nosotros y cuidar la sociedad toda. Así que, buscar la forma de que el 24 esté presente en las calles, que esté presente en la memoria de todos. Creo que es una lucha de más de 40 años de las madres. Y nosotros, al tener menos edad que 40, decidimos escucharlas. Y creo que la coherencia que ellas nos transmiten, ese caminar, esa huella que nos han dejado, hace que para nosotros, como jóvenes, esté un poco más llano el camino. Creo que los 80, los 90 en este país, hablar de derechos humanos tenía otro peso. Y las madres y otros organismos de derechos humanos, nos pudieron dejar una huella muy clara por dónde ir. Creo que nosotros, como jóvenes por la memoria, decidimos escucharlas a las madres, verlas y reconocerlas. Es decir, tanto acá, filial Neuquén y Alto Valle, como a nivel nacional, es una organización que nos nutre día a día. Verlas en la calle, hoy en pandemia no lo podemos hacer, pero verlas en la calle, ver cómo van a los juicios, ver cómo acompañan a los compañeros docentes, a salud, distintos trabajadores. Creo que eso es lo que nos nutre en su lucha. La dictadura nos atraviesa en todos los contextos sociales, es decir, desde lo cultural, económico, bueno, una generación desaparecida. Y creo que uno de los reflejos de que hoy la dictadura nos sigue atravesando es que hay juicios. Es decir, si estamos juzgando genocidas es porque la dictadura hoy sigue. Es decir, hay vestigios de la dictadura, que haya genocidas sueltos. Creo que entender eso es entender que la dictadura nos sigue atravesando. Y otro de los puntos que la dictadura nos atraviesa es que hoy seguimos buscando hijes. Todavía nos falta alrededor de 400. Entonces, creo que esas dos acciones son como hoy la dictadura nos sigue atravesando. No podemos negarla. En el relato del libro, es decir, yo cuento que mi cumpleaños es un 24 de marzo, cumpleaños en esa fecha. Y siempre tuve muy reacio mi cumpleaños, es decir, festejar en... festejarlo. Más entrando a la adolescencia, capaz que antes de más chicos sí lo festejaba, pero entrando a la adolescencia era muy reacio. Y me empecé a meter por el lado de la música. Y un día me di cuenta que... Es decir, que yo quería meterme ahí. Era interesarme, leer, escuchar. Y fui encontrando distintos espacios. Es decir, no tuve una gran militancia antes. Mi familia tampoco tuvo un gran contacto con la dictadura. Es decir, no tengo familiares desaparecidos, pero la vivieron claramente. Y bueno, más tarde, siendo docente y participando en Jóvenes por la Memoria, entré en este tema.